Buenas a todos gente bonita y bienvenidos a otro video del jamongoose Chicos quería que este video fuera de Adolfa, pero pues no se pudo, es que el mod sigue muerto Así que con dos amigos hicimos este mod de un caballito Que por cierto si ven muy feo el mod es porque yo hice casi todo en tan solo dos días Y bueno antes de comenzar con el video, quería darle las gracias a todos los nuevos suscriptores Que ya forman parte del 16% de personas que miran mis videos y están suscritas Se les quiere Pero bueno, ¿cómo nos llamaremos hoy? Tengo entendido que este caballito es un integrante de BTS o BTS, como le digan A ver si no me equivoco creo que es este men, tiene cara de Pancho Así que hoy seremos Panchito Ok, me acabo de meter a un servidor de Asia para que combine con la temática de este video Siento que esto va a salir muy mal Y bueno primera partida, somos tripulantes, nada mal Nada mal Y bueno ya me dirán ustedes que les parece este mod A ver primera tarea, vamos a hacer esta cosa No me gustan las tareas en las que tengo que esperar Así que pues bueno a hacer otra cosa Bueno vamos a hacer nuestras tareas en el cementerio Lol, ¿de dónde viene ese men? Sospechoso Lol, primer funado Dios, no entiendo nada de lo que dicen Ok, ok Creo que es ok Pues ok Concuerdo con ustedes Stream, life goes on No sé cómo se pronuncia gente ¿Qué? Me funaron No hice nada malo ¿Por qué me funan? Creo que no le caigo bien a la gente coreana Me bañaron de la sala Bueno, pues creo que ya mejor me voy con mi gente Bueno gente, les presento a Panchito Panchito es un men que estanea a BTS Así que vamos a buscar a ver si podemos encontrarle un amigo a Panchito Que también le guste BTS No creo que sea tan difícil ¿Alguien aquí le gusta BTS? No Lo mejor de BTS es cuando lo quitas y pones Blackpink Concuerdo Dios, creo que esto va a ser más difícil de lo que pensaba Aparte tienen un récord de más Grammys y récords que BTS Yo solo te pregunté si te gustaba BTS Tampoco me cuentes tu vida, crack Es que yo solo quería saber si les gustaba BTS No que me sacaran bronca Yo me voy de esta sala Por favor, jamongus, que no me toque otra sala tóxica Pónganse mascarillas Que tengo COVID Si tienes COVID, ¿por qué vienes aquí? Quédate en casa Por si acaso yo me pongo el cubrebocas Y somos tripulantes de nuevo Bueno, tenemos que ganar Sí o sí Vamos Panchito Antes de continuar con esta partida Hay algo que no puedo permitir Estamos en riesgo Saquen al COVID-Idiota Vale Mándenlo a su casa ¡A tu casa! Gente que funamos al COVID-Idiota Mejor debería guardarme los meteoritos Por si sospechan de mí Me voy a hacer otra tarea Dios, la maldita tarea de la tarjeta Algún día seré experto Lola la segunda Nada mal Por favor, pueden poner la luz Que no se ve nada ¡Lol! ¡Se funaron a alguien! ¡Lol! ¿Pero por qué no reportó el otro? ¿Qué les pasa? Mataron en mi cara Es celeste Sí, lo mataron en su cara Dios, pero este men era su compañero O era el naranja Ya no me acuerdo Su compañero creo que es café ¿Matao? ¿Na cara de todo mundo? ¿Qué? Dios, no entendí Gabi habla bien ¿Evota? ¿Nelevota? ¿Nele? ¿Espera qué? Dios, ya no estoy entendiendo nada Es brasileño No mames Ah, es brasileño Ahora ya entiendo ¿Por qué no le entiendo? Supa de macaco No entiendo qué dice ¡A su casa! Impostor ¿Qué les dije? Es que funó en mi cara Pues yo digo que ya funemos al café Dios, que no puedo tocar el botón Porque funé al covidiota Es que estoy seguro Que el otro es el café Si es que no soy daltónico ¡Lol! Un tieso Ok Hasta aquí llegaste café ¿Por qué no tocan el botón? ¿Dónde? ¿Cómo que dónde? Funadísimo quedó el café Si no es el café Yo creo que es el naranja Por favor Que sí sea ¡Buena! No soy daltónico A ver Voy a preguntarle a la gente de esta sala Que a quién estanean A quién estanean Eh, güey Chayanne Conejo malo Blackpink Dios, no hay en estanea BTS Panchito ya se quedó sin amigos Bueno, gente Panchito ha crecido No consiguió ningún amigo Pero se concentró en sus estudios Y abrió su propio club Así que deseenle suerte a Panchito Y a su club llamado Panchitos Buenas, gente Y bienvenidos A mi club nocturno Panchitos Buenas noches Esto es un antro Soy tanto el dueño Como el portero Así que les haría una pregunta ¿Les gusta BTS? Lo que no saben es que si me dicen que no Los voy a quiquear de la sala Zip Sí, más o menos No, qué asco Nel Verde Quedas quiqueado Van igual verde Vigo A mí sí me gusta Son mis favoritos Bueno, se viene última pregunta Nombre de un miembro de BTS Dios, lo malo es que yo no me sé los nombres No voy a saber si están bien o están mal Ni tan siquiera voy a saber cómo se pronuncian Taiyung Kung Kok Suga J Balvin Ok, yo sé que ese no es Vámonos todos al club, chicos Hay barra libre para todos Saquen las rulitas de BTS El mejor club del mundo, gente Buena, buena Ey, se cargaron a alguien Dios, se fue a la reputación del club de Panchito ¿Cómo se atreven? Y en la apertura de mi club Ya no hay respeto Pues bueno, no descansaré hasta encontrar al culpable Bueno, por mientras voy a descargar unas rolitas de los morritos coreanos Dios, que se funaron a alguien más Ya nadie va a querer venir a mi club Es blanco Ayuda Se los juro Huele feo Ha muerto, yo creo Pobre Panchito Nada le sale bien Es blanco Si ustedes dicen Ey, que sí, era el impostor Lástima que la encontramos muy tarde Pues gente Cómo era de esperarse Le cerraron el changarro a Panchito Y ahora trabaja en un Soriana Miren, hasta tiene una cuca Pues ya Panchito está acabado Ya solo me queda Invitar a gente de Twitter Les dije que se unieran con hombres de supermercado Así que a ver qué pasa Oxxo, ¿cuándo abren la segunda caja? No hay servicio, joven Chale Tripulantes de nuevo Nada mal Pues bueno, aquí está Panchito con su cuca Como empleado del Soriana Seremos el mejor empleado Tal vez no conseguimos amigos Pero tenemos a nuestra cuca ¿Qué? ¡No, mi cuca! ¿Pero qué les pasa? Dios, no tienen corazón ¡Mi cuca se quedó sola! Dios, miren a la cuca Está súper triste En la otra vida estaremos juntos cuca Lo prometo Tripulantes de nuevo Espero esta vez no morir Quiero vivir con mi cuca, por favor Déjenme tener mi empleo Que lo necesito, por favor Que Panchito está en quiebra Bueno, vamos a poner a cocinar las conchas Vámonos cuca Volvemos en un rato Que no se vayan a quemar las conchas Y bueno, ahora sí Tengo que ser el mejor empleado del Soriana ¡Lol! Se funaron a alguien Bueno, al menos no fui yo Pillé al blanco ¡Rayos! ¡Pillofón! ¿Cómo pudiste? Es el blanco Luisito, antes eras chido Nunca fue chido Solo por eso me compraré SpaceMobile de la Kimberly Vendo cheto en forma de Taylor Swift ¿Qué? ¡Hasta la vista, pillofón! ¡Cagaste! Pues bueno, yo continuaré con mis tareas como buen empleado del Soriana Solo espero que no se me quemen las conchas ¿Cómo que cancelación en caja 1? Don't worry, yo les cancelo Yo me sé la contra ¡Que se me queman las conchas, gente! ¡Corre, cuca! ¡Corre! ¡Que se nos quema! ¡Que se nos quema! ¡Dios! Quedaron perfectas, ¿eh? ¿Quién quiere una concha? Pues creo que esta es mi última tarea ¡Terminamos la chamba! Mi cuca está feliz, chicos Dios, esto suena medio mal Bueno, creo que yo ya voy a marcar mi salida Yo ya terminé, gente No sé ustedes, pero yo ya me voy Ahí se ven, gente ¡Lol! ¿Se funaron al café? ¡Ese men estaba en el cuarto también! De todas formas, iba a perder ¡Verga! ¿Qué es el Oxxo? ¡Funa al Oxxo! ¡Funado Oxxo! Por no abrir la segunda caja ¡Impostores al fin! ¡Con Ebay! ¡Buenísima! ¡Tenemos que ganar! ¡Sí o sí! ¡Vamos, cuca! ¡Tenemos que ganar! A ver, vamos a intentar quitar la luz Vamos a hacer la misma de siempre aquí ¡Vamos, Ebay! ¡Una doble! ¡¿Qué pedo?! ¿Reportó Ebay? ¿Pero por qué, men? ¿Dónde? Siempre hacen lo mismo Es que ya es algo obvio Si quitan la luz en ese pasillo Es porque alguien va a morir Bueno, no se funaron a nadie Así que... Todo bien por el momento Dios, ya se anda desfunando aquí la gente ¡Cuidado! A ver, saboteo el oxígeno para que nadie venga aquí ¡Y me fumo al oxo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Reportaron! ¡Buenísima! Así no van a encontrar este cuerpo Dios, se funaron a Amazon ¿Cómo sabré si llegará mi paquete? Ibai venía de lanzamiento Y justo hay un cuerpo Verga, que ya descubrieron a mi compañero ¿Por qué siempre que soy impostor Tengo que quedar solo? ¿Ibai matando a Amazon? No me sorprendería Verga, así se lo funaron ¡Súper F por mí! ¿Por qué siempre me quedo solo? Dios, no sé qué hacer Es que este mapa se me hace muy difícil Dios, es que estamos todos juntos Así como me voy a funar a alguien Se me hace muy difícil Es que ya estoy caminando como menso Por todo el mapa En cualquier momento ya terminan las tareas Y yo ya valí Dios, ahí viene alguien Es mi momento Lo tengo que aprovechar Voy a sabotear el reactor Y me regreso por el men ¡FUNADO! Dios, vámonos, 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 vámonos Me voy por la alcantarilla Y me voy al reactor ¡Corre, corre, corre! ¡Verga, el mercadona! Creo que no me vio ¿Y ahora qué hago? Ok, ¿ya me funé a uno? Ahora me tengo que funar como a cuatro más Dios, no sé qué hacer Por favor ¡Dios, ilumíname! Dios, encontraron el cuerpo que me funé Ok, no sé qué acaba de pasar Pero se funaron al mercadona ¡Buenísima! Es que ya no sé en dónde más hacerme menso Pero por cierto ¿Por qué no terminan las tareas? A ver, tengo un plan A ver si funciona ¿Quién no está haciendo tareas? Yo terminé las mías ya Yo ya acabé mis tareas Yo ya acabé Yo ya las terminé ¿Entonces si todos ya terminamos las tareas? Significa que los muertos no están haciendo ni madres ¡Gente muerta, terminen las tareas! ¿Puedo hacer una acusación sin pruebas? Carita triste ¡Verga, ya valí! ¡Sospecho de Telcel! ¡Se separó! ¡Dios, esto es buenísimo! ¡Tengo que aprovecharme de esto sí o sí! ¡Lo tomaremos en cuenta! ¡Ya pasaron como 100 años! Dios, por favor Ya acaben con este sufrimiento Y aún no terminan las tareas los fantasmas Y aún no me descubren a mí Lo único que se me ha ocurrido Es aprovecharme de que desconfían de Telcel Igual y me funo a alguien Y digo que fue él A ver, saboteamos la luz ¡Y se viene, gente! ¿Quiero que la voy a cagar? ¿O puede que no? ¡Se viene! ¡Me lo funo! Dios, por favor Que me crean ¡Sí, es Telcel! ¡Rosa tenía razón! ¡Ven! ¡Dios, buenísima! ¡Que voy a ganar, gente! ¡No me lo creo! ¡Pero bueno! ¡Dios, lo funamos! Esta es la partida más larga Que he hecho en toda mi vida Y probablemente la más difícil ¡Y la acabo de ganar! ¡Qué buena! Y, veis, gracias por nada Y bueno, gente Hasta aquí Vamos a dejar el video de hoy Espero y les haya gustado un montón Ya saben que pueden apoyar este video Con un fuerte like Y yo se los agradecería Un montón Y también si no están suscritos Suscríbanse Y bueno Creo que esto ya es todo Así que Solo me queda decirles Muchas gracias A todos Por todo el apoyo En serio Se los agradezco Con todo Mi cora Que por cierto Si llegaste hasta esta parte del video Te pido que comentes Cuca En honor de la cuca Por favor Se lo merece Y pues bueno Nos vemos pronto, chicos Gracias por todo Recuerden que si quieren apoyar más el canal Pueden hacerse miembros Tienen el link en la descripción ¡Nos vemos, gente!